¿Cuál es la visita de José de la Board Rugby? Una estandarización universal y bajar línea de tener siempre personas identificadas en cada país, en cada unión, que pueda capacitar en antidopaje, en educación antidopaje a sus jugadores. Primero se va a empezar por las seleccionadas nacionales, después por los seleccionados en desarrollo y llegar hasta los clubes. Ese es el objetivo de un plazo de acá cuatro años. Hoy el jugador lo que precisa son respuestas ante las tentaciones que tienen de tomar tal y cual suplemento y tienen que tener un contexto que lo proteja. Y de eso se trata, de educarlo en lo que tiene que tener claro cuando es responsable como rugbyista entrar a una cancha. O sea, representa a su país, representa a su club, es un embajador en los valores y bueno, eso tiene que estar ligado a una buena educación, estar bien informado de lo que debe o no debe hacer a lo que ingresa en su organismo. No olvidemos que la responsabilidad del rugbyista es objetiva. Todo lo que ingresa en su organismo por el código WADA es responsable. Y no hay que doparse porque va en contra de los valores, va en contra del juego limpio, pero fundamentalmente va en contra de la salud del deportista. El deportista cuando cree que saca una ventaja deportiva no solo está fallando en valores a su club, a su equipo nacional y al rugby en general, sino que se está fallando a sí mismo porque está siendo deshonesto consigo mismo y a su vez puede llegar a tener problemas de salud. Gracias. 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 Gracias.